¿Estáis contemplando a los futuros buzos de la marina? Y vosotros, desgraciados, no sois dignos ni de observarles. ¡No miréis! Yo soy el jefe mayor, Billy Sunday. Había un predicador que se llamaba igual, que limpió Chicago de putas chicanas, de borrachos espaguetis y de negros hijos de puta, que hacían esa ciudad inhabitable para los blancos decentes. La única diferencia entre ese viejo predicador y yo es que él trabajaba para Dios y yo soy Dios. Y ahora, niñitas, que diez de vosotras den un paso al frente. ¡Vamos! ¡No me toquéis los huevos! ¡Moveos! Tres cuartas partes de los que estáis aquí suspenderéis y no seréis buzos. Que tres de la primera fila se adelanten. ¡Adelante! De los desgraciados que consigan aprobar, solo tres vivirán para jubilarse. Porque la inmersión es el trabajo más peligroso de la marina. ¿Quién quiere dejarlo? ¡Decidlo ya! ¿Quién abandona? ¿Tienes algo que ofrecer? ¿Eh? ¿Qué capullo me ahorrará la molestia de adiestrarle? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cocinero? ¿Tú? ¿Vas a mirarme a los ojos, hijo? ¿Eh? ¿Qué eres? ¿Una especie de Popeye sin polla? ¡Eh! Veamos. Eras el capitán del equipo de natación. Y tu novia y tú practicabais la braza en la cama. ¡Demuestra! ¡Que tienes pelotas! ¡Mu-mu-mu-mu-mujer! Es cierto, está en tu ficha. Le hiciste un hijo en segundo curso. Pues podrías traer a tu mu-mu-mu-mujercita para que todos los chicos puedan practicar la bra-bra-braza con ella. He oído que eras un nadador cojonudo. ¿Campeón estatal? Sí, 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 jefe mayor. ¡Snowhill! ¡Un paso al frente! ¡Machen! ¡Media vuelta! Si lo sueltas antes de que te lo diga, te suspendo automáticamente. ¿Entendido, campeón de natación? La natación no se parece una mierda a la inmersión en alta mar. Si el mamón de Johnny West Buller estuviera en el agua con un traje de buzo de 90 kilos, no conseguiría nadar para tirarse a Esther Williams, aunque ella estuviera a un metro de él y en pelotas. Solo se sobrevive confiando en tu compañero, porque debajo del agua solo habrá un hombre a tu lado. Y por eso los únicos que consiguen aprobar mi curso son los mejores de los mejores. Y ahora afuera de mi vista. ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! Gracias.